El vercianismo, como viene haciendo desde hace 34 años, entrega en esta ocasión el botillo de oro a Antolín de Cela. Es un reconocimiento super merecido, insisto. Tiene muchos galardones, tiene muchos premios, pero a la Junta Directiva del Partido del Bierzo, a Coalición por el Bierzo, teníamos que hacerle este reconocimiento. No podría ser de otra manera. Felicitarlo, muchas gracias por la labor, don Antolín. Muchas gracias en nombre del Bierzo porque es muy grande la labor que ha estado haciendo durante años. Queremos recordar que esta es la 34ª edición del botillo de oro. Van ya 34 botillos de oro que se entregan a todo tipo de personalidades, asociaciones y colectivos que luchan en defensa de nuestra tierra y la promocionan. Desde Juan Carlos Mestre, pasando por Amancio Prada, por Viloria, el Instituto de Estudios Bercianos, Asprona-Bierzo, Prada-Tope y un larguísimo elenco, lo vuelvo a repetir, de asociaciones y personalidades que han defendido y han promocionado el Bierzo. Y ahora le toca a don Antolín de Cela. Don Antolín de Cela es probablemente uno de los impulsores en los últimos años de la Tebaida Berciana y de la defensa de toda la baldueza y de toda esta parte del patrimonio que se encuentra en el Bierzo y enclavado, por supuesto, en nuestro municipio, como el origen de esa Tebaida Berciana, la baldueza. La parte sur, no me cansaré nunca de decirlo y de repetirlo, del municipio de Ponferrada. A través del proyecto Genadi, que ha impulsado junto con otras personalidades y junto con la Fundación Hospital de la Reina, pues está realizando una labor absolutamente encomiable y más en estos tiempos que corren. La verdad que para nosotros ha sido todo un referente. Yo creo que es la primera vez, la primera vez probablemente y con total seguridad que en Ponferrada, pero la primera vez que en el Bierzo alguien se atreve a ir a ese 1,5% cultural y conseguir una subvención millonaria para sacar por fin del olvido lo que otros durante tantísimos años llevábamos reivindicando, que es nuestro patrimonio y ese monasterio de montes, entre otras cuestiones. Pero no solo se queda ahí, sino que, como bien decía el presidente del partido del Bierzo, es de alguna manera un defensor primordial de lo que es nuestra Basílica de la Encina, la reconstrucción, ese famoso museo que esperemos que algún día vea la luz, la recuperación de la torre de la Basílica y el guardián de nuestra patrona, de la Virgen de la Encina, la patrona del Bierzo. Pero es que además también lleva a cabo una importante labor social a través del hogar del transeúnte. El hogar del transeúnte, precisamente también llamado San Genadio. Nada, nada, don Antolín y la gente que le ayuda, que también es mucho a nivel de todos los voluntarios, que él siempre me lo dice, no solo soy yo. Hay muchísimos voluntarios y muchísima gente detrás de esta gran labor. Aparte de eso, bueno, pues qué les voy a contar de todo lo que siempre ha estado potenciando a través de las divulgaciones de todo nuestro patrimonio religioso, la revista Bierzo, infinidad de publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que siempre que hay algo que intentar destacar o resaltar de todos estos aspectos, siempre se encuentra de alguna manera a Antolín de Cela como apoyo. Y eso es muy importante, más en los tiempos que corren en la actualidad. Me siento especialmente feliz por este premio que refleja un poco el conocimiento y reconocimiento de mi entusiasmo por la restauración del patrimonio de nuestra comarca del Bierzo. Tanto los edificios, que son bien de interés cultural, como los que, sin serlo, traducen las raíces más hondas de nuestra religiosidad y cultura, merecen nuestro esfuerzo y afán por renovarlos y mantener así el sentido cultural y espiritual del que han impregnado el Bierzo. Además, ellos son la riqueza más importante que hoy tenemos, riqueza que atrae a tantas personas que llegan a nuestra tierra en busca de espacios, de monumentos históricos a los que admirar y contemplar. Es una vergüenza que algunos de ellos se encuentren en la lista roja de los que están a punto de desaparecer si no hacemos nada por ellos. Me imagino que el premio tiene que ver con mi colaboración en la restauración de la Panda Este del Monasterio de Montes, la celebración del Congreso Internacional de la Fundación del Referido Monasterio, la Fundación, junto con otros del Plan Genadi, algunas casas de servicio público cultural en Peñalba y en Montes de Valdueza, así como la restauración de la ermita de la Santa Cruz y, entre otras, la colaboración en el Templo de Peñalba y de Montes. Pero esto no ha sido solo obra mía. Han colaborado las autoridades públicas, las consejerías de fomento y de cultura, el obispado y, sobre todo, nuestro ayuntamiento en la persona del concejal del medio rural, don Iván Alonso, en la actualidad responsable de coalición por el Bierzo. A él y a todos los de su grupo, mis más rendidas gracias. Lejos de mí el sentido partidista, militante y servil de mis palabras. Pero en honor de la verdad, si es que la verdad necesita honor, he de decir que admiro la tenacidad, el esfuerzo, el trabajo y la cercanía que Iván y su grupo pone en su trabajo y en el esfuerzo por atender los pueblos del Alfoz de Ponferrada. Se ve con los alcaldes pedáneos y las juntas vecinales siempre dispuestos a ayudar y en los pueblos el cura no tiene que converger con ningún partido en la ideología, pero sí colaborar en el servicio a la gente y en el bien común. Por eso, hoy, con total libertad, he de agradecerle este gesto de otorgarme el botillo de oro, algo tan típicamente nuestro, y de responder así a su grupo con un muchas gracias. Que esta pasión por los núcleos rurales, a veces tan solos y tan necesitados, nos lleve a seguir trabajando a todos, iglesia y grupos políticos sociales del ayuntamiento, entre los que Iván sabe cumplir muy bien, por unos pueblos más atendidos, por unas comunidades más comunicadas, siempre acompañados y siempre más humanos. Al grupo y a Iván, muchas gracias. Aplausos